Lo que ven a mis espaldas es en la calle de las Postas entre Guaminí y Guido Espano. Vecinos del lugar se comunicaron con Somos Noticias para que podamos observar el estado calamitoso de la arteria. Muchos reclamos, numerosos reclamos a la comisión vecinal, al municipio, que aseguran ellos que no tienen ninguna clase de respuesta. Y la calle sigue empeorando. Más o menos hace tres meses que estamos haciendo reclamos y no tenemos ninguna solución. ¿Han hablado con el municipio y qué les dicen? Que van a venir, van a venir y la verdad es que nunca vienen. ¿Cuánto hace que viven ustedes en este sector de Villa Paz? Hace 30 años. ¿Y alguna vez estuvieron las calles arregladas? Y más o menos hace como dos años y pico que no pasa una máquina por acá. ¿Que no pasa una máquina dos años y pico? Sí, dos años y pico. ¿Y con la lluvia se hace, por lo que nosotros podemos ver, se hace intransitable, incluso para bicicletas, motos, para lo que sea? No, para todo, para todo, para todo. ¿Y trajan a vecinos tienen camiones? Y trajan a vecinos tienen camiones y rompen todas las calles así. No se puede vivir más así. ¿Incluso por las veredas también es complicado pasar? También es complicado pasar, porque ponen tosca, piedra y todo ponen. Esas piedras grandes, así como la ven, así están siempre. ¿Y desde el municipio, por lo que me dicen ustedes, no le dan ningún tipo de respuesta, pero desde hace mucho tiempo que tienen las calles así? Sí, así está. ¿Cuáles son los pasos a seguir? La calle de Bava Larga, que había una almacena allá, que los otros decimos Bava Larga, estaban arreglando las calles ahí, la máquina. Y el municipio dice que no hay máquina arreglada. Sí, pero yo quisiera saber una cosa. Las siete máquinas que mandaron de la provincia de Buenos Aires, que las recibió el señor intendente acá de Hernán Bertelia, ¿dónde están? Que no eran para la calle del pueblo. Yo quisiera saber que me conteste esa palabra el señor intendente. Que, a ver, el pueblo, acá hay mucha gente grande, acá vive un vecino que sufre el corazón, allá vive otra vecina que también tiene problemas para moverse, ella cuando tiene que salir no puede pasar, tiene que andar haciendo dos o tres cuadras para que venga el remí, para poderla sacar, una ambulancia, tener que llamar a una ambulancia urgente, no puede pasar la ambulancia, porque ahí si se mete, la camioneta no va a pasar tampoco. Si se mete caminando, le va a llegar a la altura de la cintura. No se puede así, no pueden vivir ellos así. ¿Y en cuanto a lo que es la comisión vecinal, ¿han hablado con integrantes de la comisión? No, no te dan pelota, no te dan pelota. Son presidentes porque son presidentes de barrio, porque se quieren en el costo, pero no te dan pelota. ¿Pero te dicen algo, por lo menos? Nada, no te dicen nada. ¿Qué les queda a ustedes como vecinos a partir de ahora, más allá de los reclamos que han hecho? Sí, no sé, que se vengan a las hijas, porque no se puede salir más. El otro día se formó ese nenito y el remí llamamos y no quisieron venir el remí, nada. Las criaturas con fiebre y todo. Sí, la otra vez llamamos el remí y allá en la esquina nos paró. Y el nene se me había cortado, allá en la esquina. O sea que tuvieron que irse hasta la esquina porque el auto se negó a pasar. No, quiere pasar los remí. Cuando le agarró la convulsión también al nene, llamamos la ambulancia y la ambulancia no quiso pasar. Tuvimos que llevar nene a UPA, hasta la esquina, porque la ambulancia no se animaba a pasar por el pozo. Tiene razón, por un lado tiene razón, porque no se puede andar tampoco así. ¿Nos han escrito ustedes, han escrito otros vecinos? ¿Qué es lo que queda ahora? Nosotros siempre mandamos fotos así. La chica siempre la publica. ¿Qué es lo que queda ahora? No sé, que les den algo, una respuesta, algo. Y por lo menos que nos pase una máquina así y que lo saque para una boca de tormenta, porque ahí está lleno de tosca y no se puede. Yo los pozos los hago así, con pala. No se puede así. No se puede. No se puede vivir más. Está que ha salido por todos lados el caso del dengue. Esto, ahora estamos en verano, mosquitos se juntan por todos lados y esto es un foco infeccioso para los vecinos. Bueno, que por favor, el señor intendente, que mire y venga a ver, que se acuerde de las calles del barrio que vivía él.